Música Música Buenas tardes días amigo Juantera Buenas tardes Juantera Bienvenido Música Música No estoy usando micrófono porque Seguido me dicen que no se oye bien Así que No uso micrófono Así con la boca pegada Al teléfono estamos hablando Música 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 Bueno si bien ya no lo tuve que estamos como siempre con este invento porque Ya claro ya no funcionó hasta el lunes dicen Ahora fui allí a la atención al cliente a claro y dieron que hasta el lunes Música 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 Música